Cuando está inmóvil, esta mantis puede pasar por una hoja del florido hebe de nuestro jardín. Una vez localiza a la presa con su aguda vista, se aproxima despacio y lanza un rápido ataque con sus patas delanteras. A cámara lenta podemos ver mejor la tremenda eficacia del ataque. No pica ni tiene veneno. Gracias a las espinas de sus patas delanteras, logra retener perfectamente a su presa. Una vez atrapada la presa, comienza a devorarla inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.